Bueno, pues ya estamos aquí en el nuevo mapa de Overwatch, vamos a cogernos un héroe, vamos a cogernos aquí a Anita, vamos a curar un poquito Y bueno, vamos a ver cómo es el mapa, ¿no? Es bastante para personajes flankers como Genji, Tracers y cosas así Tiene varios túneles por los lados, el mapa es bastante grande Como veréis ahora, seguro que ya la habéis jugado Pero bueno, vamos a darle un poquito Y así os lo enseño Orson Lunar Colony, observatorio Aquí donde estaba... Winston Mirad, aquí vemos España, pero que vemos el mapa, bueno, donde está Gibraltar, uno de los mapas de Overwatch Por si no lo sabéis Mira, ¿cómo se sube de arriba? Yo quiero subir ¿Cómo se sube? ¿Por aquí? Ah, sí Está chulo, ¿eh? Mirad los monos, aquí estaban los monos, Winston y esos No hay igual Venga, vamos a curar un poquito Vamos con estos Vamos un poquitín más juntos Es complicado Hay que matar a ese Ha sido Junkrat Y la safara Vamos a ir para atrás Oh no Vale, lo que hace este es spamear A ver si los nuestros avanzan un poquito Les puede dar Vamos a intentar cargar la ulti Para tirársela al Rockhawk Pero No, habría que Habría que Vamos a matar a la safara esa Si no, no podremos pasar Está más pesada Ojo, eh Ojo, ahora Está con La Mercy Y está pesado este Vamos a intentar pasar por aquí Ya está esta Tengo lo que hace Con hambre Tan pesados, eh Voy a romper eso Chico Buena, buena, buena Vamos, mono Oh no, tío Es que La safara esa es buena, eh No, mono Tío Por eso se ha venido por mí Me ha encontrado en el culo A vuestro servicio Venga, gente Vamos Ah, no nos van a dejar, eh Mira esto es guapo Vamos a intentar entrar por aquí Por la espalda Va a estar complicado, eh Os tengo en el punto de mira No No No, tío Vamos, gente Que la pillamos Cuidao, cuidao con este Buenísima Buenísima Nos ha costado un poco, eh Vamos a intentar entrar Voy a matar a esa safara No, 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 no Tírame la bola esa Tírame la bola Tírame la bola Que me matan Uf Venga, gente Vamos Vamos a por ello Ah, tío La simetra Odio la simetra Uf La odio Es un personaje sin aim No, 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 no Guau, 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 guau Vamos a ir todos ahí El golpe Viene por aquí, eh Hola, 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 hola ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Generador de escudos enemigo destruido Venga, hombre Se tiran una bola Asesinato 2 Oh Ode los ceniatras que no tiran nada Lo único que hace un DPS Pille un Keller pero no hace nada Estoy listo para las 3 Vamos a defenderlo Vamos a defenderlo Vale, vale, vale La gente que está nuestra Ahora sí que hemos entrado bien Oh, no, no, no No, tío Uf, no, mal está Buenísima Oh, gente Voy a abrir todo el mapa Nuevo mapa de De la luna Nos ha costado un poquito Pero bueno Lo hemos hecho bien Buena, buena el moco El moco El mono Ha sido buenísima Aquí se la curraba Porque le venían esos dos Y igual quería resucitar o algo A ver si Pero no sé No estoy seguro Pero bueno Lo ha hecho bien Pues nada, gente Hasta aquí El nuevo mapa de Overwatch Así que os seguiré Trajiendo más vídeos Sobre el juego Tengo que traer algún Arcade Alguna cosa más Así que Hasta otra, gente Gracias 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 por ver el video.